Y esta es la cara que quiere volver a ver todo el madridismo, la del año pasado. Un James alegre, sonriente y feliz, marcando goles, asistiendo y siendo decisivo. El Madrid se juega la temporada en dos partidos, Real Sociedad y Manchester City, Liga y Champions. Posiblemente sin Cristiano y sin Benzema, toca el turno de James. Tras un año convulso y lleno de problemas, ha llegado el momento del colombiano. Un curso que comenzó con los problemas con Benitez, su suplencia y sus desavenencias con el técnico madrileño. Que continuó con la famosa persecución policial en Valdebebas. Y que siguió con la llegada de Zidane y su desaparición total en la rotación del conjunto blanco. A pesar de esto, el galo nunca ha dudado de él. Pero yo creo que aquí tiene el cariño de todo y él está comprometido. Lo más importante es esto, es que él está comprometido con lo que hace en campo. Cuando el entrenador ha apostado por el colombiano, la respuesta ha sido positiva. Como frente a la Roma, resolviendo cuando más se atascaba el partido. El Madrid necesita al colombiano en la misma medida que James necesita a los blancos. Anoeta y la vuelta en el Bernabéu contra el City. Dos partidos donde se puede decidir su futuro a corto plazo en el Real Madrid. En la mano de Zidane está su presencia. Toca el turno de James. Dos partidos delформistry. Dos partidos que le dicen que antes ocurre a片 человек. Dos partidos que el se puede decidir su futuro a corto plazo su explores en el hospital. ¡Gracias!